Damos la bienvenida en este Latino Festival 2022 A mis chiquititas, el aplauso para ella Mis Catch Valley Latina 2022 Mis belleza latina Catch Valley, también que se escuche el aplauso Tenemos a Liena Representando a nuestra gente mexicana Liz El aplauso que se escuche porque Perú también hace presencia en este Festival Latino ¡Esos arrosos! ¡Esos palmos! Pio, 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 pio Pero no me Montreal, Pío, 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 con elegancia, doiremos cantivo, fuera moderno, Pío, 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 el tongo bajo, a tu solita hanging, amor. Pío, 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 con el bocán, hacia mi lejos, veis, no fue, es moderna Pío, 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 hay un bocazo, aquí solita me traeré, amor Pío, 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 ahí loco, 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 ahí loco. Pío, 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 pío Que linda eres Pío, 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 pío Esa bulla que se escuche, Perú Pío, 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 pío Que linda eres Pío, 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 pío Pío, pío, pío Que linda eres Pío, 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 pío Con mi intención Pío, pío, pío El sueño de la paz Ay, tu solita te caeré ¡La gente de Bolivia! ¡Arriba Perú! ¡Gente de Brasil! ¡Bolivia en esta tarde también hace presencia! ¡Gente de Brasil! ¡Gente de Brasil! ¡Gente de Brasil! ¡Gracias! 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 ¡Es la gente de salvadoreña, chapinejejejejeje! Y ahora sí que suena la bonita República Dominicana en México. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!